¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos otra vez a Persona 5. Increíble, pero cierto. Quedaban 19 días para la purga y eso es bueno, podemos prepararnos. Si a lo mejor tenemos que salir por ahí por la calle a matar a gente de forma aleatoria porque ese día no va a haber consecuencias, de eso se trataba, ¿no? De alguna forma la gente de Medjet iban a decir, pues ahora va a ser... no se llamaba la purga la película, ¿cómo se llamaba? ¿La película está en la que se podía matar porque sí? No me acuerdo, pero vamos, a lo que íbamos. La planta está bien, ya no preocupo nada más. Tenemos que quedar con gente probablemente. Makoto quiere quedar. ¿No me llamó nadie hoy para venir a acoplarse? ¿Era la purga de verdad? Perfecto, pues lo que yo decía. Podemos ver la tele. Debería haber comprobado. Espera, luego miro las noticias. Sí, sí, interesante. Medjet o algo probablemente. Me equivoco siempre de botón para entrar al menú la primera vez en los live streams. ¿Qué se le ocurre ponerlo en el triángulo? A mucha gente, honestamente, pero da igual. Tampoco sé aquí dónde quiero estar. ¿Quién quiere quedar? Taeta Kemi. No somos atractivos. Aunque nos debe faltar demasiado. Anne quiere quedar, pero no subir de nivel. Makoto quiere quedar, pero tampoco quiere subir de nivel, aunque me ha llamado por teléfono. Claramente el gote de Anne por teléfono es subir de nivel. Y ya está. Tampoco mucho más que hacer. Anne o Makoto. Esa es la cuestión. Ninguna de las dos subes. Tenemos las personas de las dos. Es hora de las noticias del mundo. Donde explica... No, perdón. Las noticias. El vocabulario de las noticias. Donde explicamos las palabras que aparecen en las noticias. La palabra de hoy es polleces terceros. Son dos palabras. Y eres la tercera persona que utiliza ese término. Han estado en el punto de mira con su enfrentamiento contra Medjet. Los grandes fantasmas son un tema caliente y están entre los términos más buscados. Pues van a aparecer cosas entretenidas si buscan polleces. Seguramente en la búsqueda de Google esa va a ser nuestro mayor delito. Nuestra mayor... La mayor guarrada que hagamos a la gente. Porque ahora aparecen en el historial de búsqueda y no podrán borrarlo. A la gente realmente le gustamos. No podemos permitirnos fastidiar la hora si esto ya está hecho, si la misión está hecha. ¿Qué opinas de todo esto, Sojiré? Estoy suficientemente ocupado encargándome de Futaba. No me causes problemas. Lo que tú digas. No había venido hoy nadie, entonces. Bien. Entonces, ahora sí. Makoto o An. No tenemos más opciones por hoy. Una cosa, el chat ha cambiado. Ahora se ven las cosas de YouTube también. Oh, Dios mío. Pero no sé si me gusta el diseño. A lo mejor luego para futuros live streams lo cambio. Pero es que no he tenido tiempo porque lo acabo de poner literalmente. Es el chat del restream. Se ve en YouTube, Twitch y todas las movidas. El DVD no sé si lo hemos devuelto. Deberíamos devolverlo. Creo que hay más Makoto's que An. Primero vamos a ver a ver si podemos devolver el DVD. Si lo habíamos devuelto ya o no. Luego a lo mejor lo puedo cambiar, pero no me he puesto a tocarle al CSS ni a nada. Hay ola de calor. Los refrescos, si estaban comprados bien, si no, no vamos a poder. Así que eso. DVD. ¿Puedo devolverte? Pues ya te devolví. Deberías ampliar un poco la zona del chat. Duca. Os gusta mucho el protagonismo. Creéis ahí no más grande la letra. Que se vea bien. Bienvenido a que puedo hacer por ti. Devolver un DVD. Menos mal, si no lo había devuelto o devolverlo. Sin duda. No quiero sacar ninguno todavía porque 19 días parece que no. Pero se pasan rápido y luego nos pilla el toro con eventos. Y movidas. Tal vez un poco antes. Cuando falten 10 días a lo mejor que todavía tenemos cierto margen. A lo mejor puedo volver a sacar alguno. Sin más o menos... Mucho peligro. Con el tío de la tienda de DVD nos podemos quedar hasta por la noche. Así que no nos queda nada más que hacer. Salvo mirar si hay algún libro. Que me parece que no. Y quedar. El de las armas solo puede ser por la noche. Bienvenido. Los libros populares están aquí. Ninguno. Maravilloso. Tengo todos. Que los lea es otra cosa distinta. Pero tenerlos los tengo. Los quedan muy bien en la estantería. Cogiendo polvo. ¿Qué vas a hacer hoy, Anime-kun? He terminado algún trabajo del consejo estudiantil. Tenía mucho en mi mente y no podía concentrarme en realidad. Pues si lo último que hicimos contigo fue ir al cine. Y luego quedamos contigo para que dijeras. Madre mía. No sé qué voy a hacer con mi vida. Tampoco has estado estudiando una cosa loca últimamente. Además son vacaciones. Relájate un poco. Los partidos son los domingos. No, sí. No es domingo. Es martes. Vale. Fantástico. Tengo unas cosas de las que encargarme. Estaré en las cercanías de la escuela. Házmelo saber si necesitas algo. Pues necesito, Follis. Que estaré delante de la escuela. Pues allí vamos. Todo lo que podemos hacer ahora es esperar. Oh, cierto. ¿Crees que podrías ayudarme a expandir mis horizontes? Sí, no veo por qué no. Siento que la persona Isis es buena y tal. El vínculo no va a mejorar. Pero tampoco el de nadie ahora mismo. O sea que... Y el chat lo ha dicho. Así que eso. Las voces de mi cabeza me han dicho que quede contigo. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Pues podríamos ir a algún sitio. Porque contigo no hemos ido a ningún sitio. Y como me digas ir al parque otra vez. Como la de Anne, que siempre quiere ir al parque. Paso. Algún sitio estimulante estaría bien. Tal vez un sitio al que nunca haya ido antes. Bien, no quiere ir al parque. Menos mal. ¿Quiere ir al parque de atracciones? Que es un parque pero de otro tipo. Es mejor. O a comer ramen. Pero nos cuesta dinero. 260 yenes contra 200 yenes por los metros. Si están en la misma línea de metro. Porque este cuesta más que este. Si además hay menos paredas. Parque de atracciones o a comer ramen. Y hacemos un misuro odio. ¿Mio hamburguesas? ¿Qué es eso? Pues te encantaría saber cómo las hacen. Desnudos. En la cocina. Es entretenido de ver. Atracciones. Parque. Ramen. Atracciones. A saber cómo hacen el ramen. Sabiendo cómo hacen las hamburguesas en este juego. Parque de atracciones. Esuido Basi. Sí, lo iba a decir el nombre. Ahí es donde está la ciudad de la cúpula. Sí, bueno, parque de atracciones. ¿Es donde quieres ir? No veo por qué no. La ciudad de la cúpula o lo es un nombre que tendrá el parque. He oído de ello, pero... ¿Será la primera vez que vaya para allá? Pues fantástico. ¿Puedes indicarme por dónde es? Sí, ves tú delante. Wow, este sitio lo tiene todo. Puedes comer, puedes montar raciones. Incluso quedarte por la noche. Buena idea. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, venir aquí es el sitio perfecto para quitarse el estrés. Puedo entender, puedo comprender por qué tanta gente elige venir ahora. Tienes razón. ¿A dónde deberíamos ir? O vamos a montar en algo, que para eso hemos venido, Copón. ¿A dónde deberíamos ir o montemos en algo? O... hostias ya. Vamos a montar en las cosas de montar. ¿Ves? Tres puntos. Estoy de acuerdo. Es... La experiencia es... Para lo que hemos venido aquí, básicamente. Es la experiencia esencial de venir aquí. Es lo básico. Así que es un buen comienzo. Aunque... En realidad estoy un poco nerviosa. Hoy, bueno... Desde el punto de vista de otras personas, se podría decir que es una cita, ¿verdad? No importa. Venga, vamos a pasarlo bien. Pues eso. Wow, nunca me imaginé que las montañas rusas fueran tan increíbles. Todavía me tiemblan las piernas. No puedo ponerlo en palabras, pero creo que entiendo... El atractivo de las atracciones de riesgo estas. Las atracciones de montañas rusas y tal. Me pregunto por qué alguien pensaría en hacer atracciones tan... Aterradoras. Para empezar. La gente de verdad que es rara. Tú eres rara por decirlo de esa manera. Ah, me han dado este souvenir. No... Sé mucho de béisbol. Así que para ser honesta... Ah, es verdad. Esto se supone que estaba al lado de un estadio, ¿no? De béisbol o algo así. ¿Te gusta el deporte? ¿El béisbol se refiere? Toma, puedes quedártelo. Pues hombre, pegué... Tres veces a una pelota el otro día y hace meses. Creo que es el único encuentro que hemos tenido con el béisbol. Pero me han dado un muñeco que no sé de qué demonios es. Siento que mi búnculo con Makoto va a mejorar pronto. Pronto, la siguiente vez sube de nivel. Toda esta excitación me ha dejado agotada. Vámonos a casa. Pues eso. Más mierda que poner en nuestro cuarto. Ahora que lo habíamos limpiado. Pero oye, la mierda que tenemos es de calidad. Tenemos una puñetera fuente de chocolate gigante. Sojiro quiere quedar con nosotros y tal. Pero antes, teléfono. Una gran pista. Santo Dios, a saber. ¿Alguna noticia que merezca un artículo? Pero antes poner mierda en la habitación. Sin lugar a dudas. No tienes nada que puedas poner aquí. ¿Me has dicho que no o que sí? Creo que me debió decir que sí y he leído que no por algún motivo. Tengo un muñeco. Regalo de Makoto. La mascota de un equipo de béisbol. Ah. No es tan mal. Oye, ¿qué ha pasado con mi fuente de chocolate? Un momento. No puedo poner las dos a la vez. ¿Qué es esto? No había... Creo que nunca... Creo que... Creo que sí que llegué a ir a Downtown. Pero nunca llegué a poner el muñeco en la habitación. No sabía que... Era una cosa u otra. Pero ¿qué estafa es esta? Ponlo en tu cama. En el sofá ese sentado. Yo qué sé. Si no lo usa nadie. Vaya estafa. Me siento estafado. ¿Qué preferís? ¿El moñigote o la fuente de chocolate? La fuente de chocolate es una fuente de chocolate. No es que podamos hacer nada con ella. Pero mírala ahí que... Qué bonita está. Al lado de la planta. Está saludabilísima. Hombre, el muñeco no estaba mal. A vender el muñeco. No sé si se puede. Ojalá. Chocolatástico. Vale, pues nada. Mientras. ¿Quién quiere quedar entonces? Sojiro. ¿Quiere quedar? Y guay. Ya sí que podemos empezar. Su enlace social y todo el mundo. Misima. Chihaya. La reportera también. ¿La del ajedrez? No. El ajedrez no. Que sí que sin ser el ajedrez. Pero bueno. Disfrázale de Ryuji. ¿Con quién quedamos? ¿Tienda de armas? ¿O todo el mundo mundial? ¿Mi sigma? ¿Reportera? ¿La estafadora esta de la sal? ¿O Sojiro? Que tarda un millón en subir. Y solamente está a los días impares. Cuando le apetece. En los años bisiestos. ¿Tienda de armas no? Pues vamos. Tengo que mirar la lotería nocturna. ¿Verdad? Porque creo que cogí de la de por la noche y no de la por el día. Ya que estamos. Vamos a golimearlo. ¿El 22 del 8? ¿Tan tarde? Vale. Nada. No tenemos prisa por lo de la quiniela esta. ¿Pero por qué tarda tanto? Es una especial de verano o algo así. No me doy cuenta. Tienda de armas. Vamos para allá. A empezar de una vez el enlace social. ¿Qué nivel está el armero? Está sin empezar. A ese nivel está. ¿Tú otra vez? Debería ser capaz de preguntarle sobre las armas modificadas, etcétera, con mi nivel de agallas. Así que, ¿para qué estás aquí? Mira dentro de la bolsa. Esto te lo dije ya. Esto ya te lo dije. Ya veo. Así que echaste un vistazo dentro, eh. Era un modelo personalizado que modifiqué para hacer lo que pareciera tan real como fuera posible. Tenía un cliente que estaba interesado en ella, en el modelo. En él, entonces. Me ayudaste a sacarlo de aquí para que no me atraparan esos detectives. Para que no me pillaran esos detectives. Puedes quedártela si quieres. Podríamos haber preguntado antes, gato. Cago en... Chakep 2. Es la primera arma que teníamos ligeramente mejor al máximo. Así que ahora eres un cómplice. No vayas por ahí... Vendiéndome a la policía, eh. Lo tengo todo en la cámara de seguridad. Fantástico. Quiero ver más. Armas customizadas, se supone. O la cámara de seguridad. Tienes cintas de gente haciendo cosas que no deberían. O estoy interesado en las armas. Creo que esto es... Esto me va a dar lo mismo todo, ¿no? Quiero ver más. ¡Ojo! ¿Quieres hablar en la parte de atrás? ¿Puede? ¿Me vas a apuñalar? ¿Quién demonios eres tú? ¿Un entusiasta de las pistolas? ¿Un gurú de la customización de armas? ¿Puedo tiempo pasar desde la bolsa a un millón si te ponen esto cuando es imposible poder empezar el enlace social? Bueno, tardan... Llevamos teniendo la bolsa un millón de años. ¿O se la devolvimos? No, se la debimos devolver, digo yo. ¿Nos hemos quedado la bolsa todo este tiempo? Un entusiasma. Un entusiasta de las armas. Un entusiasta de las pipas. ¿A tu edad? Bueno, supongo que tienes el corazón de un entusiasta. Y de corazón no sabemos mucho. ¿Quieres que te saque el tuyo? Calima, ¿no? Eres un raro, crío. Espera un momento. Sí, esto podría funcionar. Hey, puedo cumplir ese deseo tuyo. Pero mejor tener el dinero. Estas cosas son cuantos de cientos de yenes por unidad. Pero es mejor que tengas el dinero. Estas cosas valen cientos de miles de yenes. La unidad me caguen. No seas como la pitonisa esta, por Dios. No podemos tener cien mil yenes encima. Nunca todo el mundo los quiere. ¿Qué me parece normal? Que si dices, hostia, cien mil yenes, ¿no vas a decir que no? Pero copón... A veces incluso llegan a los millones, depende de cómo me sienta. Claro que sí, hombre, infla más los precios. No estoy seguro de si te sigo. Esto suena sospechoso. Déjame comprarlas de una vez. Pero eso de cientos de miles quería decir cientos de yenes y ya, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Tal vez. Y si te lo cambio por un refresco... Estos refrescos tienen muchísimo valor sentimental, que lo sepas. Déjame compararlas de una vez. No te vas a ser interesantes. No me estás tomando el pelo, ¿verdad, crío? Eh, puede que seas más útil si lo estás. Mira, no soy un tío malo. Se me conoce como alguien que... Da mangancha, vamos, que... Sí, que no es muy estricto de vez en cuando. Por ejemplo, si tú me ayudas con mi negocio... Traficar con bienes, o sea, sacarlos, destruir pruebas... Y como premio, te presentaré el menú especial, con precios buenos para un macarra como tú. ¿Qué dices? No está mal, ¿eh? Ese es un negocio terrible. Y se cayó el mando. ¿Cuál es tu meta en todo esto? ¿Os preferiría no quebrantar la ley? O sea, estoy en periodo de prueba y esas cosas todavía. ¿Contrabando? Sí, pero es contrabando de armas falsificadas que ya ves tú. ¡Oh no! ¡Réplicas! ¡Vamos a morir todos! ¿Y quién sabe? A lo mejor tiene más negocios aparte. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Qué ganas tú con esto, por amor de Dios? Si le estamos haciendo todo el negocio. Eso solamente va a ser... Solo sabrás lo que necesites saber y ahora mismo no necesitas saber nada. Hay que luchar contra el mal con el mal con el mal. Necesito un peón de los míos. Necesito un peón para mí. No hables con nadie de esto. Entendido, solo sigue mis órdenes. No seré capaz de ser mucho más fuerte si no acepto su oferta. Pues honestamente, esta oferta casi ni la podíamos aceptar... Por los requisitos que tiene, no sé si podremos terminar con su enlace social, pero tú sabrás. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Vas a aceptar mi trato o no? Haré lo que pueda. Si no es demasiado peligroso, esto es lo mismo. Sí, mira, si tampoco tengo opción, o sea que... Eso está bien, a ver lo que pueda. Ok, trabajaré en ese menú especial para ti. Deberías estar agradecido. Tú hazme precios buenos. He hecho un trato con EY. Debería ser capaz de pedirle que me customice armas, que es una opción nueva, a partir de ahora, a cambio de ayudarle. Igual que me dé cosas nuevas, ¿qué me vas a decir? Con que estabais haciendo partidas de Airsoft hasta las tantas de la noche, aterrorizando al vecindario. Madre mía, delincuentes juveniles. Parece que teníais... Modelos de armas en vuestra posesión también. Su detalle iba más allá que el de un simple hobby. Tú lo dices. Estoy segura de que alguna gente creería que esas armas eran reales. Pero tú me dirás cómo las procuraste, ¿verdad? Estoy segura de que alguna gente creería que esas armas sean reales. Me dirás cómo las conseguisteis, ¿verdad? Claro que sí, hombre. ¿Y qué más? Suéltalo. Confiesa. Cupe. Tú eres yo, yo soy tú. ¡Ahora tienes armas! Ah, mira, el ahorcado. Igual es el ahorcado, no me acordaba su arcana. Customización para principiantes. Permite customizar las armas para mejorar sus estadísticas. Fin. Pero no todas, solo algunas. Oh sí, cuando no tenga ningún negocio en marcha, te haré que hagas algunas tareas misceláneas, vamos, estándar. Limpiarme el sitio. Limpiar, hacer recados, hay un montón de cosas que puedas hacer aquí. Debe ser muy excitante para un entusiasta como tú, ¿verdad? Oye, no hace falta hacer un contrato y esas cosas para eso, ¿no? Ah, ok. Buen trato estamos haciendo. Está bien, es suficiente por hoy. Venga, vete de aquí. Claro que sí, vamos a... Vamos a limpiar y a fregar aquí. Creo que todo plan suyo para que limpiáramos el local. ¿A quién podría ser hasta ahora? Alguien que quiere curry, seguro. Maldito curry, envenuda... No, Ryuji. ¿Por qué solamente Ryuji y Yusuke son los que me llaman por la noche para venir a comer curry de gratis? ¿Tan malos va? Voy a estar en espera en el refugio. Daré un DVD que es perfecto para este escaluroso verano. Lo podemos ver en tu habitación, ¿verdad? Eso lo aclara todo, o sea... Eso lo deja decidido ya. Nos vemos mañana. Aquí la gente se invita de una forma muy heavy. Deberíamos dormir algo si Ryuji va a venir aquí el día de mañana. ¿Ryuji subía de nivel? Ay, antes miramos el enlace social. ¿Iba a subir ya o no iba a subir ya? No que sube. Ryuji ya iba a subir, ¿no? ¿Por qué la gente quiere venir en los peores momentos? Ya lo subimos, es verdad. Ayer lo subimos, definitivamente. Fuimos a lo del deporte, iban a pelearse la gente y queríamos meternos en medio. Y o... Pues no sé, alguno de los bandos para pegarle palizas a alguien, pero al final no coló. Así que con Ryuji no debe estar para subir porque ya lo subimos. Eh, anime, uno de tus amigos ha venido a visitar. Parece que Ryuji está aquí. Venga, vamos para abajo. Podríamos quedar con Ryuji entonces. Nos subiría bastante nivel. Y mientras Yusuke ha decidido ponerse a ver gente pasar en Shibuya. Buen trabajo, Yusuke. No cambies nunca. Yusuke sí que sube. O sea, con él sí que no hay que quedar a comer curry ya, que también se está acoplando muy mucho. Y a Ann nada más. Es Yusuke, Ann o Ryuji que me va a subir gratis y podemos invitarle a curry y esas movidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué no puedo hacer así, Ryuji? Mira cómo quedo contigo. Uh, ya se lo hice una vez. ¿Qué vamos con Ryuji? Hoy en Detectives de Ciudad, nuestro entrevista especial o nuestro reportaje especial sobre sitios adultos de citas. Esta vez es Obon. O es tiempo del Obon. O sea, alguna comida. Estamos aquí en Jimbocho, la ciudad de los libros. Una meca para cualquier amante de los libros. Míralos a todos para cualquier empollón. Son libros y libros por todas partes. A cualquier sitio donde mires, estoy sin habla. Con todos los libros digitalizados en esta época, es bueno pasar las páginas de un libro de verdad. Y la próxima vez hablaremos del sitio de pesca este en Ichigaya. En medio de la ciudad puedes... Ah no, ya lo vais a hablar ya. Puedes disfrutar en medio de la ciudad de la pesca. Es un momento relajado para disfrutar tú mismo. Oh, voy allí todo el tiempo. Estos días no he pescado nada. Yusuke, Ryuji, Ryuji. Yusuke sube. Ryuji. Creo que está entre Ryuji y Yusuke, no estoy seguro. Porque Yusuke sube y Yusuke sube es bueno. Ryuji pone Up pero está en gris. No, yo creo que os lo habéis inventado. Aquí no pone Ryuji por ninguna parte. No pone Ryuji porque cuando están aquí en el refugio no aparecen. Algún día iremos a pescar. Fuimos a pescar un día. Porque era un evento, no por otra cosa. Pero oye... Yo creo que Yusuke podemos pasar otra vez de Ryuji pero Ryuji subirá dentro de poco. Bueno... Ryuji. Mírame. Cuando te hablo. Me voy a quedar con Yusuke. ¿Qué te parece? El desplante. Madre mía. Qué falta de respeto. A lo mejor ver el DVD... No, ver el DVD sin duda me sube alguna estadística. Lo que tú vas a ver es cuál. Siendo Ryuji imagino que agallas. Quiero comprobar una cosa. ¿Los refrescos se quedaron comprados o no se quedaron comprados? Que si no, no puedo dormir por la noche. Están comprados. Vale. Pues Ryuji. O sea, Yusuke. Que estará observando a la gente como quien mira a los patos en el parque. ¿Qué, Ryuji? O sea, Yusuke, madre mía. Por amor de Dios. No sé, es Ryuji que lo deja desplantado. Y me afecta. Haciendo cosas raras por aquí, ¿eh? Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Menudo momento más. De los nervios que me pone. Mientras tanto estoy aquí observando al público, intentando refrescar mi mente. ¿Necesitas algo? Ojo, necesito que venir a verte. Y puede que alguna carta algún día. Pero sabes que no lo haré. Tienes que tener muchísimo tiempo libre. Esa es tu decisión. Para ser honesto, creo que he encontrado la forma de salir de mi atasco. ¿Todavía estabas con eso? No, salí. Pintaste un cuadro ya. ¿Te importaría unirte a mí de nuevo? La última vez fuimos al parque. Hoy está lloviendo. Así que además, lluvia torrencial. Así que nos libramos, gracias a Dios, de remar por ahí. Pero tengo su persona, así que eso es bueno, bla, 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 que dar. Creo que encontraréis lo que estoy buscando en la I. Oh, Dios mío. Ya sé qué enlace social es este. Santa madre de Dios, Yusuke. Creo que encontraréis lo que estoy buscando en la iglesia. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar en la iglesia con este tío? Nuestro anterior tema. Amor. Resultó ser bastante interesante para mí, sin duda. Después de nuestra iluminadora sesión, sí, si se le puede llamar así, de nuevo voy a intentar pintar. Sin embargo, nada que pongo en el lienzo era de mi satisfacción. Delante de los dioses del arte, no soy más que una oveja perdida. Oh, sí, ovejas perdidas. Creo que he venido aquí precisamente por ese motivo. Nuestro tema de hoy será la angustia. Voy a pintar la angustia que sintió Cristo mientras cargaba con los pecados de la humanidad. He visto varias esculturas y cuadros sobre ese tema. Pero simplemente replicarlos no me valdrá. ¿Algún creyente estaría dispuesto para hacer de modelo? ¿Para ayudarme a capturar la auténtica esencia de la angustia? Parece que no. ¿Estamos...? ¿Hay gente rezando mientras estamos nosotros aquí en medio? ¿Cómo funciona esto? Muy bien, anime, tú tendrás que ser mi modelo por hoy. No esperaba otra cosa. ¡Hazme bello! ¡Sácame guapo! Píntame como tus mujeres. No sé si puedo hacerlo. ¿Quieres que me desnude? ¡Sácame guapo! ¡Guapismo! Solo puedo representar la realidad de mi sujeto base. Cualquier otra cosa sería pedir demasiado. ¡Madre mía! Como las clavas yusuke sin darse ni la más mínima cuenta. Ahora, comencemos. Muéstrame una pose que... muestre... toda la angustia de Cristo. Oh, ya veo. Así que esto sería... No, tal vez. Parece que esto no funciona. Quiero capturar la angustia y en así... estás calmado y compuesto. Incluso... la más pequeña arruga puede cambiar la impresión de las cosas de uno. No voy a comprometerme. Ni siquiera para este boceto. Ahora, levanta las manos más alto. Más, trae más angustia. Llévalo a su... a su límite. De esta forma. De esta forma. Esta posición. Esta es la pasión de Cristo. No puede ser más ofensiva esta escena. Se me ocurren pocas cosas. Para poder hacer un poquito más ofensivo esto. Vamos a la iglesia a imitar a Jesucristo así. Con una pata en alto. Yusuke está echado para atrás. No sé muy bien por qué. Sí, venga. Vamos todos a la iglesia a hacer como que estamos crucificados. Olvidado, desechado por sus discípulos. Aborrecido como un criminal por el público. Atravesado por... clavos y colgado de la cruz. Ahora lo entiendo. Esta es la auténtica angustia de la pasión. Se va a volver... Parece como si algo estuviera... Estuviera ardiendo dentro mío. ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué estáis haciendo vosotros, chavales, chiquillos? Pues estamos haciendo el moñas en la iglesia. ¿Qué le parece, padre? ¿Cómo se nota que no es la religión principal aquí, eh? Madre de Dios. Ah, bueno. Esto es un estudio de arte. ¿Arte? ¿Qué? ¿Arte? ¿Eso? Estoy intentando pintar la angustia. Así que he decidido utilizar la crucifixión de Cristo como punto de referencia. Así que estás interesado en la angustia de la crucifixión. Aunque es cierto que la crucifixión de Cristo en la cruz es un símbolo de profundo sufrimiento, también tiene muchos más mensajes positivos. Uno es el de la resurrección o el del perdón. ¿Resurrección? ¿Perdón? No estoy seguro de que lo entiendo. Esas ideas son contradictorias con mi percepción de la angustia. Tu percepción de la angustia es esto. Así que no sé yo tampoco... Puede que sea difícil de entender lo que estoy diciendo ahora mismo, pero intenta considerar que la angustia que uno sienta hoy algún día puede traer esperanzas en el futuro. Oye, por cierto, sugiero que contengáis vuestra excitación mientras estéis aquí. Estáis... Podéis poner en problemas a la congregación. No, sí, de verdad. Poca bronca nos ha echado. Así que esas descripciones tan... chocantes... Bien, tengo mal configurado. Ignoremos ahora mismo lo que acaba de ocurrir. Con lo de Twitch, porque he estado tocándole a las cosas de Twitch. Con lo del Streamlabs y esas movidas. Y puede que lo haya dejado mal configurado. Así que eso. Pero, ¿qué ha pasado? Exactamente, porque no me he dado ni la más mínima cuenta. Algo de repente el sonidico y el zombi ahí que ni siquiera... Tengo que mal configurar las alertas. No sé ni siquiera, además se ha visto cortado que es lo que era. Luego lo miraré. Pero eso... Es que he estado tocando esta semana a las cosas de Twitch. Y puede que lo haya fastidiado de formas... interesantes. Así que esas chocantes descripciones, en realidad... ¿Querían representar el perdón y no el dolor? La esperanza... Era jesucristo resucitada, efectivamente, que ha venido a por todos nosotros, supongo. Esperanza de la angustia. No estoy seguro de que lo entiendo. Tengo que aprender más sobre los corazones de los hombres. Anime. ¿Crees que seas capaz de capturar la verdad algún día? ¿Que seré capaz de capturar...? Estoy seguro de que sí. No lo parece. ¿Quieres rendirte? Pero este es un quieres rendirte, imagino, un poco más... ¿Eres un gallina? El Jesucristo Superstar, efectivamente, ha vuelto. Dios mío, espero que no. Está bien muerto. Ese sí que está bien muerto. Es anime polleces a todo. Claro, que sí. Total, se te debe una persona muy funcional y que entiendes la realidad tal y como es. Para nada desconectado del sentido común. Por supuesto. Creo... Si no tengo fe en mis propias habilidades, nunca podré cumplir nada. Nunca podré conseguir nada. Esto es increíblemente extraño, sin embargo. Pasar tiempo aquí contigo me ha ayudado a descubrir un nuevo aspecto de mí mismo. Tal vez seas un espejo de algún tipo. Lo ves, ya estás desvariando. ¿Qué te has fumado? Si hay algo que pueda... Si hay algo que pueda hacer para devolvértelo, por favor, házmelo saber. Deseo repagar tu gentileza. Siento que mi vínculo con Yusuke ha aumentado de alguna forma extraña en la iglesia. Uh, duplicación adepta, si no he duplicado nada contigo. ¿Te permite, Yusuke, utilizar cartas en blanco para duplicar habilidades de nivel medio? No sé si tengo cartas de nivel medio para empezar, así que... Buen, bien por ti. No puedo detener alguna. Tampoco me hacen falta duplicarlas porque no las estoy usando siquiera. Volvamos a casa por hoy. Te deseo... Te doy la... Despedida. Adiós. Yusuke eso ya no tenía... Fantástico. Y... Fantástico. Fantástico, definitivamente, es lo que han dicho ellos. Adiós, anime. Corramos un estúpido, hielo. Sí, adiós. 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 Adiós.